Ustedes saben que yo trato siempre de sacarles una sonrisa, de hacer humor, de hacerlos reír, porque el humor para mí sana todos los males. Y sé que por ahí estás del otro lado, medio bajón, y decís, mirá, me cagué de risa un rato, siento que aporto mi granito de arena. Pero hoy quiero hablarte de otra cosa, a ver qué opinás. Prendo la tele y veo todos los medios de comunicación argentinos, o la mayoría, muy tristes, muy compungidos por el deceso de la señora reina de Inglaterra. Están todos muy convulsionados, una dolorosa noticia, dicen. Yo no lo puedo creer. ¿Vos sabés por quién yo estoy apenada? ¿Vos sabés a quién les deseo que descansen en paz? A todos y cada uno de los soldados que fueron a defender nuestra tierra en esa cruenta guerra de Malvinas. Ellos merecen descansar en paz. A ellos hay que desearles y rendirles homenaje. La verdad que a veces siento vergüenza de los medios de comunicación que tenemos. Les mando un beso para todos. Y que descansen en paz esos héroes, esos pibes. Chau.